Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Gobierno regional de Ayacucho. La presidenta de la república, Dina Boluarte Segarra, anunció la asignación de más de 86 millones de soles para la construcción de la carretera a Minascucho, La Chocesemayo, Alpachaca, Munapeta, Rosaspata, que beneficiará a la población de los distritos de Chiara, los morochucos y vinchos de las provincias de Huamanga y Cangayo de la región de Ayacucho. Esta carretera ha sido olvidada por cerca de cuatro décadas, por lo que es una obra importante que unirá a los pueblos, a través de una vía de asfaltado a doble sentido y beneficiará a más de 23 mil habitantes. Hoy día para dar inicio, una obra importante que va a cerrar brechas en nuestro pueblo, saneamiento básico para este distrito, agua y alcantarillado para este pueblo. Esta obra han pasado autoridades, ministros, presidentes y no han tenido esa valentía y decisión política como usted. Hemos corrido para aprobar el expediente técnico conjuntamente con el equipo de vivienda. Hemos corrido para que salga a aprobar el expediente técnico el día de ayer. El pueblo no puede esperar más, presidenta. Por eso felicitarle y agradecerle, porque tiene un equipo grandioso y valiente para sacar un expediente técnico en tan corto tiempo. Y el pueblo lo va a recordar siempre, porque fue el tira Boluarte que le ha dado agua a este distrito. Esta es la primera vez que está en esta tierra poniendo a Ferencén, Ayacucho, la primera tierra de esta obra. De aquí vamos a salir a otro pueblo para dar inicio a otra carretera importante que cuesta 80 millones de soles. El Perú está lleno de exigencias no atendidas por décadas. Acá tenemos que apostar por la vida, acá tenemos que apostar por la salud. Y aquí estamos para colocar la primera piedra de agua y desagüe. Con estos proyectos, querido gobernador, queridas autoridades, queridas hermanas y hermanos, cerramos brechas de agua en Huamanga y la región de Ayacucho. El Ministerio de Cultura también trabaja actualmente en la restauración del monumento conmemorativo de la batalla de Ayacucho. Y para el 9 de diciembre, que vamos a estar acá para celebrar como debe ser nuestra constitución. Ayacucho es prioridad. Porque hemos podido ver en la historia del Perú, el orgullo que tuvo Ayacucho, el atraso que tuvo Ayacucho. Y no es justo, no es justo seguir escribiendo la historia sobre ese mismo atraso, sobre ese mismo olvido. Tenemos que escribir la historia. Vamos a colocar la primera piedra para este distrito, Andrés Avelino Cáceres, en esta hermosa provincia de Huamanga. Será beneficiado con esta obra importante, que traerá bienestar y calidad de vida a los hogares de miles de ayacuchanas y ayacuchanos. Municipalidad Provincial de San Marcos, mejoramiento del estadio municipal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mantenimiento de vías en el Asentamiento Humano Edwin Díaz Paredes 2. Calles intransitables, teniendo que desviarse varios metros para llegar a su destino, pasaron al olvido, cuando los pobladores del Asentamiento Humano Edwin Díaz Paredes 2, vieron la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que procedió a colocar el material ligante para dar mantenimiento al Girón Guillermo Lumbreras, vía principal que beneficiará no solo a ellos, sino a más de 20 asentamientos humanos vecinos, como Nuevo Amanecer, Santa Rosa, Los Jardines, entre otros. Los pobladores declararon sentirse agradecidos por esta labor. Ya estamos agradecidos con la alcaldesa, pues, por este trabajo que están haciendo. Y, a Dios gracias, que el tiempo nos está ayudando y queremos que lo culminen, pues, sin alcance de nada. El trabajo que está haciendo me parece muy bien. La Comuna Yarinense ha dado mantenimiento a más de 10 kilómetros de vías y calles en diferentes asentamientos humanos y, próximamente, intervendrán en los asentamientos humanos Violeta Correa, 3 de diciembre, entre otros. Municipalidad Distrital de Cachachi, Carretera Aguacadei, Vista Alegre, Punas en el Centro Poblado de Algamarca. Gracias a la voluntad política de nuestro alcalde distrital, profesor Manuel Salazar Gamboa, se viene ejecutando el proyecto de apertura de la carretera Guacaday-Vista Alegre-Punas en el Centro Poblado de Algamarca. Bueno, hasta la fecha, la apertura de la trocha, en realidad, ya está cerrada. Solamente estamos ya en la conformación de taludes, en la conformación de algunas partes que hay unos terraplenes que se tienen que concluir. Estamos en la eliminación de algún material excedente. Justamente estamos aquí, en un punto en donde ha sido el punto de eliminación de material excedente. Y estamos realizando una actividad, esto es muy importante, a pedido también de las autoridades de la comunidad y de las mismas autoridades del distrito, en la cual nos han pedido que, con el material que sea útil, pues podamos hacer un semilastrado a la carretera. Y bueno, estamos desarrollando esa actividad, como verán, están todas las unidades trabajando acá, estamos con los volcates, la instaladora, el tractor que se necesita para esta actividad. En vez de, para no eliminar el material excedente, pues lo estamos utilizando, el material en la misma trocha para conformar la plataforma y que después sea una carretera accesible. El monto de inversión de este proyecto supera los 5 millones de soles. La habilitación de esta carretera es una extensión de 10 kilómetros y medio aproximadamente y se estima que en 45 días se pondrá a disposición de los transportistas y población en general. Lo que antes era un camino de herradura y caminábamos más de tres horas para llegar de Huacaday a Punaz, ahora lo podemos realizar en menos de 20 minutos en transporte vehicular, lo que se busca es el bienestar de la población y que la población quede satisfecha tanto con las oportunidades laborales y con el beneficio también del proyecto. En realidad, esta zona se siente muy contento. Municipalidad Provincial de Loreto o Nauta. Las obras en Nauta. Muy pronto, Nauta tendrá un nuevo rostro, ya que la construcción de pistas y veredas no se detienen. La Municipalidad Provincial de Loreto, Nauta, viene ejecutando obras de pavimentación en toda la ciudad con fondos del fideicomiso indígena para mejorar la calidad de la infraestructura de toda la población. Este año, las obras de mejoramiento siguen. No se han detenido. La Comuna Nautina viene ejecutando la obra para la pavimentación de las calles Manuel Pacaya, Tacna, San Felipe y Malecón, Mendoza, donde además se ejecutará la construcción de las veredas en las indicadas arterias de la ciudad de Nauta. A la actualidad, la construcción muestra un gran porcentaje de avance físico. El proyecto se ejecuta con los fondos del fideicomiso indígena y está valorizado en 2 millones 361 mil 352 soles. Sí, se está dando mucho, mucho énfasis en el caso del pasaje Mendoza, que ya si ustedes se dan un recorrido por la zona, ya hemos acabado al menos las obras de arte, no quizás con los acabados detallados, ya empezaríamos los trabajos de la pavimentación. Y ya estamos ingresando también, maquinaria ahí, y también estamos aquí también terminando las obras de arte para poder hacer la pavimentación. El mismo ritmo de trabajo se sostiene en la construcción de las pistas y veredas de los pasajes Petro Rápido, Santa Rosa, Junín, Nauta, Lagunas, Cusco y Soledad Montano Segunda Etapa, que se ejecutan en la localidad de Nauta. Con esta construcción, se busca interconectar entre las calles principales de la ciudad. A la fecha, la construcción muestra un significativo porcentaje de avance, poco más de dos meses de haberse iniciado. En la ejecución de este proyecto vial urbano, se ha considerado el presupuesto por un monto de 4.063.787 soles, cuyos fondos provienen de los recursos del Fideicomiso Indígena, administrados por la Municipalidad de Nauta. Aproximadamente un 15% de avance en el caso de las estructuras del alcantarillado. Y seguidamente seguimos con la pavimentación, tanto de esta calle y lo que compre del proyecto. ¿De qué consta la obra? ¿Cuál es el detalle de la obra? El detalle es que cuenta con un pavimento, sardinel, alcantarillado, eslinata. En sí se resume el proyecto. Mientras tanto, los vecinos de las juntas vecinales Palmeras y Guairuro muestran alegría y satisfacción, porque pronto tendrán su conectividad mediante un puente de concreto. Esta obra es el puente Guairuro, en el asentamiento humano Las Palmeras, localizado en la ciudad de Nauta. Con este puente se beneficiará a cientos de vecinos que tendrán una vía de calidad. El porcentaje de avance responde a las expectativas que se han fijado las autoridades municipales. Ante el rush de obras, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto, Nauta, José Daniel Saboya Mayanchi, seguirá buscando más financiamiento en obras que beneficien la comunidad de toda la provincia. Gracias por ver el video.